etapa 3 de docta hoy estamos en febrero 17 19 25 fíjense la orientación el sol se acuesta ya se es perfecto le da a la mañana y a la tarde se eligió este porque está a metro de lo que es el boulevard central porque ahí va a ser el boulevard central lleno de juegos esto frente a un espacio verde es muy importante ver todo el tema de la ubicación todos estos espacios verdes siempre va a ser verde y la entrada de docta en realidad va a ser por ahí así que va a tener salida directa para circunvalación todo esto está lleno de juego después saqué unas fotitos ahí de lo que es el parque que está bueno y miren el que se vende es este porque está preparado es este son exactamente igual se los muestro porque está limpito es este igual voy a pasar para mostrarles la distribución del que realmente este se está vendiendo miren cómo se entregan estos duplex no todo con los radiadores de la calefacción central ya colocados aberturas de aluminio doble miren qué linda calidez marito social y qué lindo patología también súper rodeador para pasar el invierno bien calentito y miren los muebles de la cocina sobre y bajo mesada muy bien alineadito muy bien colocado un trabajo muy prolijo espaciosas en que les parece el tamaño de toda la parte de la cocina con la caldera dual peiza fantástico porque hay repuestos y service increíble lo digo porque yo tengo peiza y el servicio fantástico puedo hablar de experiencia propia miren la galería todo con el asador tenés un bien como está colocada inclusive acá si estás comiendo ves estás conectado hacia hacia la cocina tomo corriente que siempre es importante y el asadorcito me encantan estos tomo corriente porque te ponen un grill eléctrico y si estás solo no tenés otras no tenés ganas en un asado te pones el grill y no tenés que andar prendiendo todo el fuego bueno el paso está largo pero les queda un lindo patio si se hace una pileta se hace de este lado porque el sol se acuesta atrás mío justamente nunca te entra y tenés sol todo el tiempo es cuando tenés salida de este oeste y la orientación es fantástica no te entra el sol nunca al se dan cuenta porque el otro es igual no le entra al al cala de la herida o le voy a mostrar la parte de arriba primero está todo preparado fíjense para los aire acondicionado ahí tenés preparado por aire acondicionado acá todo para que haya el desagüe más distinto oculto vanito social con extractor que cuidadito y que actual no es vacioso para que no haber ruido el extractor cuando subimos tenemos un paño aquí más que nos da entrada de luz natural vamos subiendo todo por el chelanato sé que es inclusive este piso también es por chelanato no sirve madera encima clarito que le da mucha luminosidad radiadores por todos lados incluso si quieren organizar acá un escritorito está bueno para los chicos para que estudien son tres dormitorios y este es el baño de los tres dormitorios con entrada de luz natural todo por el chelanato hasta el techo y como se ha entrado completo y listo para disfrutar un radiador la ducha todo con el desagüe horizontal y les muestro bueno los tres dormitorios que todos tienen el tema de los cables enchufes el aire acondicionado el radiador obviamente todo abertura de vidrio doble y acá ven los páticos son iguales de los dos que en esta salida que se usa mucho ahora estos estos decapes de lazador cilíndricos muy muy lindos ahí tiene el placard que ya tiene estanterías si se los muestro bien porque les falta un poco acá y acá tenés un lugar que por acá no está tan profundo pero acá podés también poner estantería y después tenés todo el placard al lado ahora está listo para disfrutar bien que linda las puertas todos gruesos los los marcos de las puertas gruesos eso está muy bueno este es el dormitorio que hay al frente que tiene vistas a las sierras bueno juegos en todos lados acá eso la verdad que lo que hizo probar con conducta es fantástico porque tienen plazas por todos lados para los niños y uno que tiene niños a precio un montón con radiadores la verdad que todo por chelanato vidrio vidrio doble este un lindo duple con bajísimo mantenimiento muy bien pensado para no renegar bajísimo mantenimiento entonces para una familia actual este es el otro es el tercero de los dormitorios que también es con el radiador todos muy cómodos muy 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 lógico igual les voy a mostrar que realmente se vende porque está vendido pero bueno que está presentado pero para que vean que realmente es exactamente igual nada más que está está desacomodado y aparte inclusive tendrán dos autos no mire es bien amplio esto para poner los autos este es exactamente igual mire lo amplio este es posible es una reunión con un poco fácil porque hay algo que es importante mas que te encuentras en las dos vean que no te encuentras en la habitación mas que no te encuentras en las dos que se veas con todas las cosas de las dos del última de todo de la obra pero van a tener como estaba el otro a ver si lo frente no el reloce Miren lo amplio que es, la verdad es que tiene un espacio tan grande, hay una heladera Súper grande, muy bien los chicos, como construido, ahora me encanta, después salimos al patio Después les muestro todos esos tarros, sé que se mueren de ganas de ver esos tarros de pintura Bueno, les voy a mostrar arriba Ah, qué lindo, bueno, acá tiene una escalera de madera maciza Los tres dormitorios Ahora creo que lo que le falta es una limpieza final Es exactamente igual El exterior bien amplio, el paño ahí El otro dormitorio Qué linda luz es esta, la de la tardecita Ahí pueden ver cómo están los placares cerrados El radiador, todo embutido Acá está el baño, vamos a prender la luz Exactamente igual De primera Todo el radiador en todos lados Este sería el tercer dormitorio Acá, a ver si puedo verla Bueno, está el espacio verde que siempre va a estar Y ese es el boulevard se adentra A ver si puedo verlo un poco más ¿Ven? Que el boulevard se adentra Está buenísimo siempre hacer así Bueno, recuerden suscribirse para ser los primeros en enterarse de propiedades como estas Mi nombre es Matías Caballero Para vender, administrar Los datos van a estar al pie de este video La verdad es que nos da mucho resultado El tema de los videos Viralizan muy bien Minimizamos las muestras innecesarias Se venden mejor Más rápido El mejor precio Entonces ahora vamos a terminar Con las vistas del frente De estas unidades Que la verdad Muy lógicos Muy buen gusto Y con excelentes terminaciones Para disfrutar Y no renegar Muchas gracias